¿Qué es lo que se necesita en las universidades estadounidenses? Lo que se precisa en las universidades estadounidenses es que mantengas activa tu investigación, ¿no? Entonces, nunca hay que descartar desde el principio ya de la carrera académica de uno, pues el participar en conferencias, el hacer investigación, el compartir tu investigación con otras personas. Aquí los estudiantes, por lo que veo, tienen la oportunidad de hablar de su investigación, como además profesores estadounidenses, ¿no? Entonces ya están creando su network, ¿no? Que eso es tan importante en el mundo académico, el conocer a gente. Entonces yo creo que esos serían los pasos, tomar el máster y seguir con la investigación, no perder oportunidades de compartir el trabajo que uno hace y luego, bueno, también de cada vez se valora más el seguir, ¿no? El seguir hacia un doctorado, etcétera. Y luego, pues tener siempre toda esa experiencia docente que has adquirido en el máster, guardar un récord de todo eso si se pretende entrar en el mercado laboral en los Estados Unidos. Pero bueno, creo que el máster de ML tiene todos los requisitos para que un estudiante de aquí pudiera sin problemas trabajar en una universidad top de los Estados Unidos con un profesor de L. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!